Sigue sorprendiendo bien, sigue funcionando así La verdad que nunca desdecimos Casi por casualidad o tal vez causalidad Las cosas se vienen tan encima Hay algo para los dos Hay algo para... Nos podemos olvidar o podemos recordar Se puede nadar en agua dura Esta noche es de temer, como lo es recorrer Un camino puerco y distraído Hay algo para los dos Sobre los ojos se dibuja Algún extraño y hermoso color Mientras huyen las palabras Que gritan esta frustración Casi por casualidad o tal vez causalidad Las cosas se vienen tan deprisa Esta noche es de temer Esta noche es de olvidar Las cosas se vienen tan encima Hay algo para los dos Hay algo para... Sobre los ojos se dibuja Algún extraño y hermoso color Algún extraño y hermoso color Mientras huyen las palabras 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 Capacidad Enaveral Gracias por ver el video